Les damos la bienvenida a la conferencia técnico-comercial liderada por la empresa Comfort Fresh, especialistas en la fabricación de equipos industriales y hospitalarios a la medida. Antes de iniciar la sesión, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado de YouTube por el personal designado por una empresa anfitriona, que en este caso es Comfort Fresh. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos al ingeniero Alfonso Rodríguez. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma del Caribe. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector HVAC, refrigeración y eficiencia energética. Adicional, cuenta con estudios en proyectos de aire acondicionado y eficiencia energética. Es especialista en montajes de sistemas HVAC con equipos especializados de ambientes controlados. Además, nos acompaña el ingeniero Eduardo Arzusa. El ingeniero Eduardo es egresado de la Universidad Autónoma del Caribe. Dedicado a diseño, consultorías y asesorías de sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector desde las áreas de diseño, presupuesto, supervisión e instalación de sistemas de climatización del tipo expansión directa y agua helada. Bienvenidos, ingeniero. Buenas tardes, Melissa. Agradezco tu presentación y la invitación a este espacio. En el día de hoy, junto con mi compañero Alfonso, preparamos una charla de sistemas de aire acondicionado en salas de ambiente controlado y hospitales. Nuestro objetivo es revisar todos los parámetros que influyen al momento de la selección de uno de estos equipos y cómo influye cada parámetro en la fabricación del mismo como tal. Es decir, cómo todas esas normativas que aplican, en qué espacio exacto del equipo implica una modificación o un aspecto a tener en cuenta que precisamente saca a una parte los equipos que son comerciales, industriales y estos equipos que son específicos para las aplicaciones de ambientes controlados y hospitales. Lo primero que hay que tener en cuenta en el momento de seleccionar algún tipo de equipo para estas aplicaciones es identificar plenamente todos los agentes externos e internos que implican alguna modificación en el cálculo de carga térmica y en la normativa específica a aplicar. ¿Esto de qué va a depender? Hablando en el ejemplo de que estemos trabajando en equipos hospitalarios, si bien está en el sector hospitalario hay una amplia gama de las diferentes posibilidades y entornos que habrían dentro de estos espacios. Es decir, es muy diferente un equipo dedicado para una área de quirófano o para una área de sala de partos o para una unidad de cuidados intensivos, neonatos o inclusive para áreas comunes, cocinas, farmacia, lavandería, etc. Sin importar qué espacio sea que se va a condicionar, cada uno deberá cumplir unos requisitos mínimos para poder seleccionarlo. Esta selección va a cumplir un bienestar térmico y de confort. Esto apoyado en la normativa específica que hay que cumplir para el uso hospitalario. Ya sea en el caso de las personas que quieran hacer un diseño apoyado en una norma americana, ASHRAE, en el estándar 170.1, o las personas que por su parte quieran hacer un diseño apoyado en la norma europea. Para cualquiera de los dos casos son normas, digamos que de una manera u otra son homólogas y el cumplimiento de una o usar una y no usar la otra no implica que esté haciendo un mal ejercicio. Simplemente la comodidad para el diseñador aportar o apoyarse sus conceptos y sus cálculos bajo una de estas normativas. Para cualquier caso, las dos normativas tienen que cumplir un confort térmico y un confort general de los espacios o recintos a condicionar que variarán según lo que mencioné anteriormente con respecto a la aplicación exacta dentro del hospital o el ambiente controlado al que se va a aplicar el equipo de aire acondicionado. En el bienestar térmico habría que hacer un cálculo de carga inicialmente y ese cálculo de carga sumado como tal a las otras parámetros que implicarían un confort completo que vendríamos a hablar no solo de la temperatura de bulbo seco sino también la humedad relativa, velocidad de flujo de aire a partir de las rejillas difusores, el nivel de ruido, la temperatura del aire impulsado, aire de descarga y aire de confort en cada uno de los puntos. Son los parámetros digamos más fundamentales para poder decir que realmente el equipo propuesto y el diseño y la solución a manera de sistema como tal, no solamente el equipo aire acondicionado sino que el sistema está cumpliendo con lo diseñado, con lo requerido y apto para cumplimiento de los puntos que la norma que se haya decidido utilizar aplique. Dentro de la norma americana el estándar 170.1 es el que habla de digamos una clasificación de los espacios al interior para poder distinguirlo y así poder ofrecer o poder seleccionar el equipo correspondiente en cuanto a la filtración mínima necesaria. Hay que tener bastante en cuenta ese concepto, esa palabra clave de mínimo. Realmente a veces tener muy claro o sea que si uno sobrepasa el nivel de filtración que están especificando pues no va a decir que está mal diseñado o mal seleccionado o mal propuesto. Simplemente el estándar o la normativa te indica unos valores mínimos aceptables para el cumplimiento de la norma. Obviamente tener mayor alcance va a ser unas mejores expectativas en cuanto al rendimiento y confort que se especifique. Esto es muy común en el caso de los filtrados o el sistema de filtración de material particulado al interior de cada recinto. Ahora mismo estamos observando la tabla 6.1. Un extracto del estándar 170.1 que fue mencionado. Aquí se distingue que según la aplicación recomendada hay diferentes clasificaciones para uno poder tener en cuenta en qué espacio podemos incluir el recinto que estamos acondicionando. Y a partir de ello nos sugiere dos filtraciones. Un primer banco de filtros antes del serpentín se conocería como los prefiltros y un segundo banco de manera posterior conocido como los postfiltros. Para esta tabla, por ejemplo, el primer ítem dice que son las salas de cirugía clase B y clase C necesitan o recomiendan un primer banco de filtros mínimo, haciendo énfasis en esto, mínimo de MERS 7. Es alrededor de un 35%, 30-35%. ¿Qué quiere decir? Eso es lo mínimo exigible. Sin embargo, si para ese recinto yo tengo una manejadora que tiene usualmente, muchas veces lo ponen un filtro MER7 acompañado de un segundo filtro MER11, no digamos que no estamos aplicando la misma norma. Claramente la estamos aplicando y estamos haciendo como un plus o un mayor número al mínimo exigido. Si bien te están pidiendo solamente hasta MERS 7, colocar el MER11, que es bastante común en los requerimientos y en los diseños de las diferentes personas, es claramente avalado por la normativa y no estoy diciendo que de pronto estoy confundiendo el área o estoy clasificándolo en un lugar diferente. Si nos damos cuenta, en esta misma tabla, para estos cursos hospitalarios nos damos cuenta que cualquier equipo, en cualquier recinto como tal, llámese cirugías clase B, clase C, o ambientes controlados como laboratorios o ambientes de alto nivel de exposición, que he explicado como A2. En este caso, para estos días hablando mucho de los temas del coronavirus y salas de cuartos aislados como tal, si se dan cuenta en esta clasificación, todos, todos, todos tienen como mínimo en prefiltro MER7, o sea, realmente es la exigencia. Se podría decir que aparentemente, de pronto, está un poco lógico que cualquier equipo, sin importar en el área más sencilla o básica, igual tiene en prefiltro. La que varía, notoriamente, es el segundo banco de filtros. El segundo banco de filtros, que ese sí varía bastante según la aplicación, entre mayor complejidad o digamos que tengamos que tener el recinto en un nivel particulado o en un nivel particulado o dilución un poco más estricto, entonces habrá diferentes mínimos exigidos. En este caso, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo del caso de la sala de cirugía, exigen un segundo banco de filtros con MER14. MER14, que sería alrededor del 95%. Muchas personas, a manera de recomendación, a veces tienen la idea de, por ser sala de cirugía, o confunden las salas de cirugía como si fuese una sola clasificación y realmente aparecen tres clasificaciones, tipo A, tipo B y tipo C, donde dependiendo los procedimientos que hacen al interior de cada una de estas, exigen diferente filtración mínima exigida. Entendiéndose así, que no todas exigen un filtrado del 99.9% hablando de un filtro EPA, sino que incluso algunas podríamos llegar hasta el 95%. También este mismo cuadro nos recomienda que, si bien esos son los exigidos, por ejemplo, un segundo banco de filtros MER14, este, o 95%, también puede ser, a manera de pronto cuidar ese filtro que puede llegar a ser costoso, o en el caso de los EPA, no colocar ese filtro solo, sino que hacer un escalonamiento entre las etapas de filtración y anterior a ese, por ejemplo, anterior del EPA, no colocarlo solo, sino antes de eso, un filtro del 95% u 85%, dependiendo el criterio de la persona que esté seleccionando. Esto sin omitir el primer banco de filtros que es exigido por norma, que es del MER7. En cuanto a los diferentes espacios que podríamos llegar a tener en una sala, en un ambiente de, hablando del sistema hospitalario como tal, enfatizamos o hicimos de la manera general en que estamos dando, pues, la orientación a esta presentación es un poco a estos cuartos que le llaman cuartos de aislados, que podrían ser para diseñados, para salas con presión positiva o con presión negativa, dependiendo de, ya del, realmente del, del tipo de aplicación exacta que va a tener, o el destino, el destino final de este cuarto aislado, según demande el cliente final, en este caso clínica o hospital. Entendiéndose que hay dos posibilidades, presión positiva y presión negativa, cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Hay que, hay que cargar con una presión que evite, de pronto, el ingreso del aire exterior hacia el interior de ese recinto, o, todo lo contrario, que vendría siendo exponer ese cuarto, mantenerlo con una presión positiva para intentar que el aire contenido en ese espacio siempre intente salir. De esta forma, estos cuartos deben tener un, una parte, un acompañamiento detallado arquitectónico, en el cual debe tener, por ejemplo, una esclusa para mantener un espacio de reordenamiento e ingreso de las personas para poder mantener un diferencial de presión. En el caso de, de personas que podrían, eh, tener heridas expuestas, heridas abiertas, o pacientes quemados, eh, el riesgo es alto de que la persona, por estar expuesto su, su sistema inmune, pueda que el aire, eh, proveniente de otras áreas, eh, ingrese con algún tipo de contaminante que pueda afectar al, al paciente. De esta forma, el aire, el recinto, como tal, al interior, debe estar cargado positivamente. De esta forma, eh, se fuerza, o fuerza a que el aire, eh, intente salir siempre del recinto, y no lo contrario, no que el, el aire en los exteriores, eh, trate de, de, de llegar hacia, hacia el paciente, como tal, y poder disminuir el, el posible riesgo, eh, de alguna, eh, enfermedad. No así, los cuartos cargados negativamente, eh, indicarían, por ejemplo, el caso de los pacientes con, con, con coronavirus, eh, la idea es mantenerlos totalmente aislados de otras personas. Eh, entonces, el aire que está al interior, o ese recinto debe estar cargado negativamente, y acompañado de un sistema de extracción o ventilación, saque ese aire totalmente, el 100%, hacia el exterior, no antes, de pasarlo por un sistema de filtrado, el 99%, eh, para evitar posibles contagios hacia otras personas. Dentro de estos ambientes controlados, en, en cuartos aislados, eh, entendiéndolo así, la diferencia de cuándo usar uno, y cuándo usar otro sistema, pues ya, ya vimos que, en, en lo primordial es identificar qué tipo de paciente va, va a estar dentro de ese cuarto. Y, y de esa forma, asimismo, el sistema que voy a, a seleccionar, va a poder, va a poder tener dos posibilidades. Una primera posibilidad, donde el aire interior, en el caso estoy hablando del, el, cuando esté cargado positivamente, en ese, en ese, en ese, en ese caso, el, el aire de reciculación, por retorno, podría ser, eh, expulsado al ambiente, con un filtro que podría llegar a ser del 90%, 95%. Sin embargo, si esta misma sala, es una sala, eh, cuarto aislado, eh, cargado negativamente, porque se supone que, el, la persona al interior, es de, alto riesgo, en cuanto a algún virus, batería y o contaminante, este aire, antes de sacarlo, al, al exterior, como tal, para poder cumplir con, con el número de cambios de hora, o ventilación, eh, que la norma, eh, exija, eh, ese, ese aire tendrá que ser, antes pasado por un filtro mínimo, EPA, 99.997%. Así también, cumplir con los mismos criterios, que es un rango de temperatura, que supone un confort, una humedad relativa, un nivel de ruido, y una presión diferencial, que garantice, el cumplimiento, y, y que se mantenga como tal, en todo momento, las presiones, eh, positivas y negativas. Gracias. Una pregunta muy común aquí, es que, eh, muchas veces, eh, 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 consultan si, si la recomendación es posible hacer, eh, cuartos aislados, eh, múltiples. Digamos que hay, eh, varias camas o varios recintos contiguos de cuartos aislados, que quieren ser acondicionados con un mismo equipo. Pues, en, 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 en este aspecto, la, la recomendación es individualizarlo, lo posible. Cada uno de estos, eh, parámetros, en el momento de, 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 de tener una, eh, ¿cómo influye cada uno de estos parámetros de la norma en cuanto a la construcción del equipo? Eh, cuando uno tiene un, uno identifica la zona o recinto acondicionar, pues, aparecerán que, dependiendo del recinto, se exigirán como mínimo, eh, una cantidad de renovaciones por, por aire totales, y una renovación o recirculación de aire exterior. Y eso impacta, eh, en, en, en cuanto a la fabricación y selección del equipo en el módulo de la caja de mezcla. Pues, se tendrá que tener una, un, un, un diseño para poder tener el cálculo del tamaño específico de esa caja de mezcla que pueda contemplar, valga la redundancia, la mezcla de ese aire de retorno con ese aire exterior. Asimismo, dependiendo de, el sistema de control y la complejidad con que quieran, eh, parametrizar todos los, los, los valores, eh, ya tendría que disponer, eh, a la solicitud y el caso específico, si el damper que va a controlar ese aire exterior, va a ser un damper manual o, o, o motorizado, eh, a partir de, de algún sensor, eh, que tenga el, el, el sistema como tal. En cuanto al segundo módulo del serpentín, eh, va muy asociado a la carga térmica que haya sido calculada. Esta carga térmica, eh, va a ser en primera instancia aportada por, eh, la carga de las personas, de la envolvente, de la actividad que estén ejecutando. No es lo mismo, de pronto, una sala de cirugía que, eh, se supone que va a tener, dependiendo si es tipo A, B o C, alrededor de cinco, siete personas al interior, incluyendo al paciente, trabajando de manera simultánea. O, de pronto, un mismo sector hospitalario en alguna otra sala, por ejemplo, de rayos X, donde la cantidad de personas va a ser menor. Entonces, es, 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 según la actividad específica, eh, de lo que se vaya a hacer. Eh, la envolvente, eh, la carga por la arquitectura, el, el material con que haya sido construida, eh, pisos, techos, eh, paredes, eh, ventanería, eh, todo lo que, lo que aportaría constructivamente, arquitectónicamente, en, en cuanto a la carga. Y, y, y algo que impacta muchísimo, eh, este punto de, de carga como tal, de capacidad del equipo, va a ser, eh, esa cantidad de aire exterior que se necesite tomar hacia, hacia el equipo para el tema de las circulaciones de, y renovaciones de, de aire, que según la aplicación varía mucho. Por ejemplo, hablando de una sala de cirugía, podemos estar hablando de 20 renovaciones por hora, sin embargo, en una UCI, eh, que también es alta complejidad, podríamos estar hablando, eh, 12, que es casi la mitad. Entonces, ese, ese, ese número influye bastante e influirá aún más si esa cantidad de aire exterior vendrá a unas condiciones, eh, más desfavorables o críticas en cuanto a, a, a carga, eh, sensible y latente que incluya. Es decir, no es lo mismo el aire exterior en una ciudad tropical, eh, o costera, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, que ese mismo aire exterior que se ha tomado de una ciudad como Bogotá. En cuanto al módulo, eh, eh, posfiltro igualmente viene, viene dado del, 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 la normativa según lo que se exija como, como planteamiento mínimo. Aquí, eh, que esos, que esos niveles realmente vienen determinados por la tabla que, que mostré anteriormente y exigen un, un posfiltro mínimo según la aplicación, eh, dependiendo, eh, el, el uso o, 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 la zona a condicionar por esa manejadora, el filtro podría ser el 95%, podría ser un filtro del 65% solamente, podría ser un filtro EPA, y que nosotros a manera de diseñador podemos de pronto, eh, hacer un escalonamiento de filtros para el cuidado de los mismos y así preservar la vida útil del filtro EPA, por ejemplo, que sabemos que, eh, en el mercado es un filtro que, digamos, valdría la pena cuidar por los costosos que, que es. A continuación, pues, 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 daré un espacio a, a mi compañero Alfonso para que siga comentándoles un poco acerca de, de cómo influye en la fabricación de los equipos y, y la posibilidad que tendríamos para, para seleccionar y, y poder otorgar uno de estos equipos en alguna de las diferentes recintos a condicionar. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, eh, continuando, eh, la información de mi compañero, donde vimos los diferentes módulos y su composición y, y qué característica o, o qué, eh, selección me, 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 me aconseja dependiendo de mi necesidad, así también tenemos diferentes, eh, tamaños o diferentes equipos de, de estos equipos especiales. Eh, normalmente estamos acostumbrados a ver los diferentes equipos diferenciados por su capacidad, ya sea en toneladas de refrigeración, en BTU hora, eh, en este caso y en este tipo de equipos, esa clasificación viene dada por su caudal, más específicamente en CFM, ya que no podemos, eh, 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 tener un estándar de, de cierto caudal por cada tonelada o de cierto CFM por cada tonelada de refrigeración. Aquí vemos una tabla que va desde los mil CFM hasta los treinta y tres mil doscientos un CFM. Tiene su caudal mínimo y su caudal máximo. Tiene un área efectiva o área cuadrada de transferencia de calor y una descripción que nosotros usamos para poder identificar ese equipo que va desde la MEC, que significa manejadora de estación central, tres punto cero por su área cuadrada en pies, hasta la MEC ochenta y uno punto uno por su área cuadrada. O sea, el, el primer, eh, eh, grango de color verde que vemos que va desde los mil CFM hasta los diecinueve mil quinientos, que es una MEC tres punto cero hasta la MEC treinta y nueve punto cero, digamos que, que, eh, nosotros le llamamos fabricación estandarizada porque ya hay unas medidas límites o, 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 o estándares para su fabricación. Eh, más allá de que cambie, eh, un serpentín, cambie algún tipo de filtración, me cambie el ventilador, digamos que ya tenemos una estandarización de esas medidas con su, pues, grango de, de oscilación dependiendo a, a los elementos internos que lleven. El otro grupo de, de, de manejadoras que va desde diecinueve mil quinientos uno hasta cuarenta mil quinientos cincuenta, eh, digamos que, eh, ella está bajo, bajo ciertos condicionales de selección. Eh, hay ciertos condicionales que pueden restringir la fabricación de un equipo, sobre todo de estas dimensiones, eh, sea por capacidad de MBTU, sea por el tipo de ventilador que debe usar, que ya quizás no puede usarlo en una sola MEC, eh, cuarenta y tres punto cero, sino ya lo debo dividir en dos MEC veintitrés punto tres. Entonces, digamos que esa le, 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 la clasificamos en una fabricación bajo condicionales. Ya uno entra a revisar qué condicionales están o cuáles son las condiciones que ese equipo necesita y, pues, eh, eh, se puede revisar si entra o no dentro de, dentro de, de estos tamaños. Aparte de eso, tenemos las configuraciones de los equipos. Las configuraciones nosotros le llamamos a, a, a las descargas, a la, a la, a la toma de aire, a la, a la configuración de los componentes en los equipos. Manejamos, eh, tres configuraciones básicas. La configuración vertical, o en L, me gusta llamarlo en L porque el, el, el sentido del flujo hace esta figura. La configuración horizontal y la configuración en C. Para la configuración vertical, donde tenemos un retorno de forma horizontal y una descarga de forma vertical, la clasificamos como uso interior. ¿Por qué? Eh, no nos es posible ubicar este equipo totalmente a la intemperie, es decir, que esté, eh, bajo, bajo el agua lluvia, eh, eh, sobre todo, eh, el agua afecta mucho si ingresa en nuestro suministro. Como tenemos el suministro de forma vertical, no nos es posible protegerlo, porque ahí va conectado, eh, nuestro producto de suministro al, al recinto. Lo que es la configuración en C y la configuración horizontal, si podemos clasificarlas tanto interior como exterior, porque nos permite proteger el equipo con, con, con una capa más de lámina, eh, del, del agua lluvia sobre todo, y de las filtraciones que, que pueden ocasionar mucho más daños en nuestros elementos internos. Eh, digamos que, aparte de estas tres configuraciones básicas, podemos tener ciertas variantes de las mismas configuraciones. Es decir, yo podría tener una configuración horizontal, eh, pero a la vez podría tener una descarga vertical. Simplemente cambio el sentido de flujo al final y lo coloco, eh, hacia arriba, por, por decir un ejemplo. Eh, así con las otras dos. Podemos tener ciertas variantes, eh, claro que, que tienen algunos limitantes ya de, de, de fabricación o de espacio físico, que, que tocaría realizar en el momento y de, acorde a la necesidad que, que se tenga en el momento. Pero tenemos bastante flexibilidad, por así decirlo, en, en estas tres configuraciones y creemos que podemos abarcar, eh, casi todas las soluciones. Aquí vemos dos imágenes de, de, de las diferentes configuraciones. A la izquierda vemos la configuración horizontal de uso exterior. ¿Por qué sabemos que es de uso exterior? Vemos que tiene una lámina inclinada o techo, como le llamamos nosotros, para poder desviar todo el agua lluvia o, 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 que se duro líquidos que caigan encima del equipo y no hayan infiltraciones internas en el, en el, en el equipo. Y a la derecha tenemos una configuración vertical, o en L, con una toma de aire exterior, que es el damper que ustedes ven en la parte inferior del, 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 del equipo. Digamos que el uso de una u otra depende exclusivamente de, de espacio físico, de, en dónde va a estar instalada, de cómo es mejor, eh, cómo está mejor ubicado el equipo, por cómo vienen mis ductos en el sistema, por cómo debo conectar mis ductos al sistema. En cuanto a desempeño, no hay ninguna diferencia entre una u otra. Es simplemente para tener más opciones y poder, pues, simplificar nuestro, nuestro diseño y que quede, eh, de la mejor manera posible instalado. Tenemos las, las dos opciones, tanto de expansión directa como de abuelada. Físicamente, el equipo es, es idéntico. Eh, simplemente, obviamente, tenemos un serpentín de agua en uno y un serpentín de expansión directa a otro conectado a, a una, a una condensadora. En la imagen de la izquierda, podemos ver una de las variantes que les comentaba. Este es un equipo horizontal, pero es 100% aire exterior. Por, por, por petición exclusiva de este proyecto, eh, eh, trabajamos una pieza adicional para proteger ese, esa toma de aire exterior de agentes externos como agua, animales, eh, digamos que este proyecto está en una zona muy apartada. Es, querían una protección extra y es el, 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 el pequeño, la pieza que vemos casi tapando por completo retorno, pero aún así permitiendo ingreso de, de aire exterior a, a la manejadora para poder ingresarlo, eh, al vecinto. Ahora vamos a los datos de selección. Eh, mi compañero les comentó ahorita, eh, pues, ciertas condiciones que debemos tener o que puedo yo seleccionar dependiendo a, a mi ambiente controlado o a mi, eh, espacio hospitalario. Para eso yo necesito ingresar varios datos y necesito conocer muy a, a, al detalle mi, mi, mi sistema y mi equipo. Por ejemplo, aquí vemos una hoja de selección de, de, de uno de nuestros serpentines. Te lo tomé a manera de ejemplo. Pero podemos ver la cantidad de, de serpentines que lleva este equipo. Podemos ver qué altura tiene en pulgadas. Qué largo tiene este, este serpentín. Cuántas filas tiene el serpentín. Cuántas aletas por pulgada tiene. Podemos saber de qué diámetro es nuestra tubería. Muy importante para el tema de transferencia de calor. Podemos tener, podemos ver de qué tamaño son las, las conexiones de, de este equipo. Ya sea que vaya conectado, eh, a un sistema de aguelada o en este caso a una condensadora. Podemos saber de qué material es. Qué espesor tiene ese, esa tubería. Nuestra aleta de qué tipo de aluminio es. Y podemos tener un peso aproximado de nuestro equipo. De, de nuestro serpentín, disculpe. Y tenemos información del aire tratado o el aire a tratar. Donde podemos ver el caudal total de aire que voy a ingresar. Si ven en este ejemplo, es muy preciso con, con la cantidad de CFM. Y, y digamos que por eso tenemos tantas referencias o tantas tamaños diferentes. Porque queremos abarcar el mayor número posible de, 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 de equipos y, y que tengan unas condiciones, eh, eh, precisas al requerimiento. Vemos a qué altitud se va a tratar ese aire. Y vemos la ciclometría o los datos de temperatura de mi, de mi, de mi equipo. A qué temperatura entra ese aire al equipo. Y a qué temperatura debo yo estar, eh, eh, tratando ese aire o lo debo liberar al recinto para cumplir con mi requerimiento. La combinación de todos estos datos me va a dar una capacidad tanto sensible como total que debe ser acorde a mi requerimiento inicial para poder confirmar y poder estar seguros que el equipo va a poder cumplir con las, con las condiciones necesarias del, del sistema. Estos son datos que, una vez nosotros los seleccionamos, eh, están totalmente a la, a la, a la disposición de, del, del, del cliente y de la persona que va a, a instalar este equipo. Ahora vamos al ventilador. El ventilador se selecciona de igual forma bajo condiciones específicas del sistema. Bueno, yo ingreso una información que le, le, le llamamos selección de entrada, donde encontramos el caudal. Encontramos la caída de presión total del sistema. Es decir, yo voy a tener mi caída de presión por filtros, dependiendo los filtros que seleccione. Voy a tener mi caída de presión, eh, generada por el serpentín sin incrustar. Y voy a tener una caída de presión externa, eh, que está dada o, 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 viene guiada por mi sistema de ductos y elementos que tenga a lo largo de ese ducto hasta la última vejilla, eh, eh, difusora. Voy a tener una temperatura, voy a tener una altitud de trabajo. Estos datos son muy importantes conocerlos para, para tener una selección y estar completamente seguro de, de que mi sistema va a, va a funcionar. Al ingresar todos esos datos de entrada, me va a coger una gráfica donde vemos una curva característica, que es la línea azul, y un punto de operación. Ese punto está dado por mi caudal y por mi caída de presión total. Ahí yo puedo observar qué tipo de ventilador, en este caso, centrífugo, me sirve y bajo qué potencia. Lo vemos en la tabla donde dice selección de salida. Donde vemos qué, qué potencia va a trabajar el equipo o qué potencia necesito para cumplir ese punto de, 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 de operación de mi sistema. Obviamente tenemos que tener en cuenta un factor de seguridad de la potencia para, pues, no, sobre esforzar el, nuestro motor al momento de, 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 de trabajarlo. Los ventiladores los, eh, los vemos de dos tipos. Vemos el centrífugo con aletas inclinadas hacia atrás, hacia, hacia adelante. Es el de la derecha con una transmisión por polea. La polea, eh, son poleas variables, digamos que nos permite ajustar a lo largo del tiempo para poder mantener esas GPM y que esté entregando el mismo caudal que entregó desde un principio. Y tenemos los ventiladores pre-infan con motor EC. Digamos que cada tipo de ventilador tiene sus aplicaciones, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Por ejemplo, con el ventilador pre-infan con motor EC, yo voy a tener un caudal mucho más preciso a lo largo del tiempo. Porque él tiene un controlador que me permite ajustar ese caudal y que él constantemente me mida cuánto es ese caudal y poder mantenerlo a medida de que se vayan incrustando, se vayan ensuciando los filtros, se vayan incrustando el serpentín hasta que de pronto yo vuelva a hacer mantenimiento y cambien mis filtros, la del serpentín. Y él vuelve a regular su caudal y intenta o mantiene el mismo caudal siempre. Con una eficiencia mucho más alta. Obviamente al tener esta variación en el motor, es lo más parecido a un motor tradicional con un variador de frecuencia. Y aún así sigue siendo mucho más eficiente que el motor tradicional. Y tenemos el motor tradicional AC, que de pronto puede tener potencias más altas y puede cumplir con otros estándares. Sobre todo en las aplicaciones de ambientes controlados, de cuartos limpios, se tiende más al uso del prenufar por temas de higiene. No tengo una cogea que me genera algún hollín. No tengo un motor generándome una temperatura interna y más alta y afectándome de pronto un poco al rendimiento del lugar. Entonces digamos que cada ventilador tiene sus ventajas y su uso específico. No podemos decir que de pronto un ventilador es mejor que otro. Eso habría que revisarlo en la aplicación particular en el momento. Aquí vemos una ficha técnica plano estándar que nosotros entregamos, donde encontramos unos datos técnicos que van desde la referencia del equipo, desde el nombre del proyecto, de la zona que va a condicionar, datos de selección del serpentín. Y tenemos un plano detallado de dimensiones, volumen, accesos, diferente información que nos va a servir para poder instalar y tener una información clara antes de tener el equipo, digamos, en nuestro sitio de donde está el proyecto. Por ejemplo, tomé aquí un plano ejemplo, donde vemos el nombre del equipo, un nombre dado por nosotros. Tenemos un modelo. Tenemos datos eléctricos como qué alimentación va a trabajar, el tipo de refrigerante, un nombre para identificar al equipo en una zona característica. Tenemos qué filtro lleva, cuáles son las dimensiones de esos filtros, si los tenemos en el pre-filtro o en el post-filtro. Tenemos los datos del serpentín que vimos anteriormente. Los vemos aquí también detallados, cuántas filas, cuántas aletas, cuáles son las conexiones de este serpentín. Tenemos los datos del ventilador, si es clase 1, si es clase 2, qué tamaño tiene ese serpentín, ese ventilador, qué caudal me está entregando, cuántas RPM debe estar girando, de qué potencia y su voltaje. Y tenemos la imagen de nuestro equipo o plano, donde vemos unas dimensiones en pulgadas. Hay que tener en cuenta que este plano es un plano real de nuestro equipo fabricado, es decir, las medidas van a ser muy cercanas a las reales. Donde podemos ver las dimensiones, en primer lugar, que casi siempre necesitamos antes de tener el equipo para preparar toda la zona. Y también podemos ver cómo viene dividido, cuántos módulos tiene, dónde están mis accesos, dónde está mi conexión eléctrica, qué altura tengo, dónde están los puntos de ancraje, por dónde puedo avisar mi equipo. Pero digamos que tenemos muchos detalles del equipo y digamos que podemos configurarlo a la necesidad que tengamos. Y necesito una dimensión específica de cuánto mide la descarga de nuestro equipo, cuánto mide el retorno de mi equipo, cuánta inclinación tiene el techo. Digamos que podemos aún así personalizarla a la información que nosotros necesitemos. Digamos que esto complementado a lo que comentó mi compañero, podemos tener todo un proyecto desde su inicio, desde la selección del diseño, hasta tener el equipo en nuestras manos para ponerlo a funcionar. Y espero que les haya quedado claro. Vamos a estar atentos a todas las dudas que tengan. Ingeniero Alfonso, Ingeniero Eduardo, muchísimas gracias por esta gran presentación que nos trajeron el día de hoy. Igual que a todo el equipo de Comfort Fresh que sabemos que hizo esto posible. Antes de terminar, nosotros les recordamos a los espectadores que hasta ahora nos acompañan, visitar nuestra feria de ventilación, refrigeración y aire acondicionado. Estará disponible desde el 11 al 15 de agosto. A ustedes, Ingenieros, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.